Veo que tiene cruzado el tema del partido con el foro y eso me imagino genera unos retos para las sesiones de la tarde. Un saludo muy cordial a Carlos Mario Restrepo, presidente de la Junta Directiva de Colfecar, Carlos Coronado y naturalmente un saludo muy cordial a la señora ministra de Transporte que acaba de intervenir y que es una gran aliada de Planación Nacional para todos los temas. Debo también destacar acá la presencia del subdirector de Planación, Luis Fernando Mejía, el director de infraestructura nuestro que es Dimitri Zanihovich y el doctor Quique Nates, señor viceministro. Un saludo también muy cordial a todos. En el día de hoy les vamos a hablar de la encuesta nacional de logística. Me gustaría dejarles varios mensajes, pero permítanme, yo comienzo este ejercicio con un recuento de lo que ha pasado en el país en economía. Es muy importante ver lo que ha pasado, lo que creó unos cimientos económicos para Colombia, cómo está la coyuntura y eso cómo afecta las demandas de logística que tiene el país. Porque en el primer periodo del gobierno del presidente Santos, las cifras son importantes. En el 2010 la economía crecía al 4%, al cierre del 2014 la economía está creciendo al 4.6%. El PIB per cápita pasó de 6.300 dólares por año a 8.300 dólares por año, un incremento del 32%. Después de crear 2 millones y medio de empleos, el desempleo cayó al 9.1%. La tasa de inversión como porcentaje del PIB, que es lo que nosotros en planación vemos con mayor detenimiento. La inversión es lo que garantiza los empleos del mañana y el crecimiento del futuro. Tuvo un incremento del 20%. Al comienzo del gobierno del presidente era 24.5% y al concluir el mismo era 29.5%. La tasa más alta en la historia del país. Las exportaciones pasaron de 40 mil millones de dólares a 57 mil millones de dólares. La inversión extranjera directa aumentó en un 150% al llegar a 16 mil millones de dólares. El recado tributario aumentó en 67% a 108 billones de pesos. Y el déficit fiscal tuvo un descenso estructural del 40%. El presidente lo recibió en 3.9% del PIB. Al cierre de 2014, el estructural se ubicó en 2.3% del PIB. El real, aún más bajo, en 1.7% del PIB. Y no solo eso, la pobreza en Colombia disminuyó, estoy hablando acá de pobreza monetaria, el número de pobres disminuyó durante este periodo en un 27%, sacando más de 3.4 millones de colombianos que salen de la pobreza y entran a la clase media vulnerable. Y en materia de pobreza extrema, un descenso del 34%. Todo esto para contar qué historia. La economía colombiana fue pujante, un motor de crecimiento fuerte, sembró para cosechar con una tasa de inversión como porcentaje del PIB muy alta, fue fiscalmente responsable y socialmente incluyente. Y generó más riqueza, al mismo tiempo inclusive que mejoró sus índices de coeficiente Gini de equidad. Y cuando vemos la evolución de la inversión extranjera, lo que estamos viendo en las cifras es que a pesar de que tuvimos un traspiés en materia de los precios de hidrocarburos principalmente, lo que vimos durante el 2014 fue que, aunque hubo una leve reducción de estos millones de dólares, la inversión de petróleo fue reemplazada por otros sectores. Al mismo tiempo, Colombia durante el periodo lideró, fue el país que más redujo el desempleo de toda América Latina, por lo menos de nuestros pares. Y al mismo tiempo, fue el país que más redujo la pobreza. En el año 2014 pasa algo muy importante para la logística. No pierdan de vista esto. En el año 2014 es el primer año en la historia de Colombia donde la clase media del país, hay tres franjas, o cuatro, la pobreza extrema, la pobreza, la clase media vulnerable y la clase media. Es la primera vez en la historia del país que hay más clase media que colombianos en situación de pobreza. Eso ocurrió al cierre del 2014. Y naturalmente somos el país de América Latina que más ha avanzado en ese sentido. Esa fue la historia. Colombia durante este periodo, ¿qué fue lo que cimentó, qué fue lo que sembró? Alta inversión como porcentaje del PIB, una clase media que está lista para consumir bienes y servicios y un motor de crecimiento importante. Naturalmente esa historia no ha continuado. La caída de los precios del petróleo ha sido traumática para la economía colombiana. La debilidad de la coyuntura internacional, de la demanda internacional, ha puesto algo de presión. Y naturalmente tenemos el fenómeno de la devaluación del peso. Y el crecimiento colombiano medido a segundo trimestre fue de tan solo 3%. 3% que a la luz de nuestra historia es menos, pero en un contexto global donde cogemos, por ejemplo, las principales economías del mundo que sigue la revista The Economist, a pesar de la desaceleración, Colombia sigue siendo la décima economía a nivel mundial con mayor crecimiento económico. Y cuando vemos ese crecimiento en el contexto de América Latina, acá están los más representativos países de la región, Colombia no solo sigue siendo el país que más crece en América Latina, con tendencia a la alza, recuerden que el crecimiento de julio de Banco de República fue 3,5%, sino que el promedio latinoamericano de crecimiento es de tan solo 1.2%. Colombia para todos los efectos está creciendo 2.5 veces más que el promedio de la región. A segundo trimestre seguimos con una tasa de inversión como porcentaje del PIB de 29%. Repito, no solo esta es la más alta de América Latina, sino que es récord histórico para el país. Y esto es lo que nos garantiza el crecimiento y la buena tendencia de empleo. Por primera vez quedamos de número 1 en el ranking del Doing Business del Banco Mundial. Hubo un otro momento en el 2007 que lo también lo logramos, pero cuando vemos el Doing Business con más detalle, naturalmente hay unos temas de ese Doing Business donde Colombia tiene mucho margen de mejora. Y eso es algo que tenemos que abordar y mejorar. Cumplimiento de contratos, 168. Pago de impuestos, 146. Y el que les corresponde a ustedes es comercio transfronterizo, 93 a nivel mundial. Si el país está el número 1 en América Latina, 34 a nivel mundial. En comercio transfronterizo, que incluye los componentes de logística, Colombia es 93 en el mundo. Y eso es el entorno de hacer negocios, la facilidad para hacer negocios. Este es el ranking de competitividad que también mencionaba la señora ministra, donde Colombia ya no es el primero, es el quinto en América Latina. En este caso acabamos de pasar tanto a Brasil como Perú. Nos ubicamos en el puesto 61. Y en general, en este ranking, los retos grandes que tenemos son dos temas que estamos abordando con importantes recursos fiscales. Un tema es infraestructura, que como muy bien dijo la ministra, hacia el 2021 deberíamos tenerlo listo. Y el otro tema es educación. Pero veamos el índice mundial de logística. Cuando nos comparamos en el índice mundial de logística, nuestro ranking mundial es 97. En comparación con países de la región, rezagados frente a Chile, México, Argentina, Brasil, Perú y de nuestros pares, de último está Colombia. Dos palabras. Mientras el país viene avanzando en crecimiento económico, en los diferentes frentes, ese progreso, esa mayor demanda, no está encontrando suficientes soluciones desde el punto de vista de logística. Tenemos retos en infraestructura que estamos abordando, pero hay mucho margen de mejora en esta materia. Sobra decir también, la geografía colombiana no es fácil. No solo tenemos una topografía compleja, sino al contrario de otros países, tenemos muchas ciudades, 41 aglomeraciones con más de 100 mil habitantes. Eso hace el proceso de logística más complejo. No es como ir de Santiago al Paraíso. Aunque Perú también podría decir que su terreno es complicado. Y cuando entramos más de fondo a ver el índice de logística mundial, ¿qué encontramos? Donde hay rezagos sustanciales de Colombia frente al resto del mundo. Primer tema, aduanas. Segundo tema, infraestructura. Competencia logística. Eso en el tercer peor nos va, pero el rezago no es tan grande como en las primeras dos categorías. Entonces, entremos a ver país por país, qué es lo que pasa. Colombia tiene el ranking de 93, ya en esto que es diferente, que es el ranking del doing business, que es el capítulo de comercio transfronterizo. Uno era el índice de performance de logistics, otro es el capítulo de comercio transfronterizo. Acá Colombia queda de 93, como les venía diciendo. Brasil queda de 123. Y revisemos cuál es la diferencia. En documentos de exportación, Colombia está bien, mejor que Brasil, mejor que Chile. En documentos de importación, mejor que Perú, mejor que Brasil. En tiempo de exportación, en línea con la región. En tiempos de importación, por debajo de Brasil. La diferencia es costos. Costos. Costo de importación de un kilómetro en la principal cuenca. En este caso, la principal cuenca de Colombia es Bogotá, Cartagena. 2.355 mil dólares para exportar, 2.470 dólares para importar. Sobre decir que las principales cuencas de los demás países también es que son más fáciles. Lima, Callao, por ejemplo, Santiago, Valparaíso, son cuencas más fáciles. Entonces, dado todos estos temas y dada la importancia en la competitividad nacional, en el papel que ustedes juegan, en la Nación Nacional lanzamos la encuesta nacional logística. Y nos da algunos temas sorprendentes. Quiero destacar que nosotros acá encuestamos tanto a usuarios de servicios logísticos como a prestadores de servicios logísticos. Construimos una muestra suficientemente grande para tener en cuenta que las regiones de Colombia tienen retos diferentes en materia de logística. No es lo mismo a la logística del Caribe, a la logística del Llano. Y que esta encuesta está hecha con datos duros. No es simplemente un tema de percepción. No es usted siente que A o B es construida sobre datos duros, sobre encuestas de tanto prestadores de servicios de logística como usuarios de servicios de logística. Primer dato muy importante. Las empresas colombianas destinan 14.97% o 15% de sus ventas en logística. La encuesta que hicimos es bien sofisticada, hay pocos comparables a nivel mundial, pero en Estados Unidos es 8.7% de ventas, Europa 11.9%, hay una cifra de América Latina de 14.7%, un poquito actualizada, Paraguay acaba de hacer algo parecido, le dio 12.9%. Cuando entramos a desagregar ese costo, perdón, cuando entramos a ver ese costo por tipos de cliente y tipos de industria, ¿qué es lo que vemos? Vemos una mejora sustancial en comercio mayorista y minorista, donde los temas de logística, de una manera, una estrategia que han venido teniendo desde hace rato, está empezando a dar resultados frente a su costo logístico. En el sector extractivo, hemos visto un incremento importante, más que se ha hablado los costos de infraestructura, esto principalmente tiene que estar relacionado con el tamaño de empresas, pero también con que los oleoductos colombianos están copados. En manufactura, ha aumentado el costo logístico, en servicios no logísticos, que son temas como restaurantes, hoteles, también tenemos un incremento de logística, y por primera vez tomamos la decisión de medir el sector agropecuario, que se encuentra en línea con el promedio de la nación. Después tomamos la encuesta, tomamos la decisión de mirar, miramos no por sector de empresas, sino por tamaño de las empresas. Y acá evidenciamos, en general, la gran y mediana empresa, en la gran hay mucha empresa de naturaleza minera, pero naturalmente lo que esperábamos ahí ver es que las pequeñas empresas en Colombia gastan 25% más en logística que las medianas y grandes empresas. Cuando vemos ya en sí la estructura de costos, qué está motivando ese 14.9% y cómo se contrasta ese promedio contra la última encuesta nacional logística del 2008, encontramos algunas cosas. Los costos de transporte y distribución vienen levemente en caída, pero nos gustaría alertar sobre lo que vemos preocupante, que son los costos de almacenamiento. Los costos de almacenamiento vienen en un incremento sustancial frente a lo histórico, y efectivamente es algo que tenemos que ver frente a los temas de última milla y frente a las plataformas de consolidación. Compras y manejos de proveedores también vienen en aumento. Procesamiento de órdenes de clientes viene en aumento y sobre ese punto me gustaría profundizar un poco. Planeación y reposición de inventarios y por primera vez hicimos la pregunta sobre logística de reversa. Ese componente lo estamos monitoreando. Entonces, después viene una pregunta interesante. que es, le preguntamos a los usuarios, no a los prestadores, los usuarios de servicios logísticos, le preguntamos cuáles son las principales barreras, los principales retos que usted tiene en materia logística. 32.3% nos dijeron los altos costos de transporte. 21.1% insuficiencias de carreteras, aeropuertos y puertos. 19.7% dijo, falta de sistemas de información en logística. Y sobre este punto hay que resaltar mucho. Faltas de sistemas de información en logística. No sólo que el prestador de servicios logísticos tenga trazabilidad, sino que ya entregada la carga pueda seguir la trazabilidad en el puerto o en el aeropuerto o al lugar de destino. En esto creo que tenemos retos muy grandes. Complejidad en trámites aduaneros, 11.8%. Falta de talento humano en logístico. Escasez de oferta de servicios logísticos. Uno podría decir, 53.4% de las quejas es infraestructura. 11.9% de las quejas es gestión aduanera. Y gestión empresarial es 34.8%. Eso creen los usuarios. Ahora, ¿qué pasa si le preguntamos a los prestadores de servicios logísticos? Los que están en el día a día. Pues es muy diferente. Falta de zonas adecuadas para carga y descarga. 32.3%. Infraestructura vial, insuficientes y congestión, 22%. Insuficiencias de zonas logísticas y o alto precio de bodegas, 10.2%. Falta de entendimiento de la normatividad. 8.5%. Ocupación de la vía pública por vehículos estacionados y condiciones de seguridad vial. Cuando le preguntamos a los prestadores de servicios logísticos, los que están todo el día en operación, no se quejan tanto de la infraestructura. 32.2%. Se quejan principalmente de la gestión empresarial, 59.3%. Miren esto. Prestadores, 59.3%, gestión empresarial, 32.3% de infraestructura. Usuarios, 53.4% de infraestructura, 34.8% de gestión empresarial. Hay una falta de comunicación y diálogo entre usuarios y prestadores y eso es algo que hay que solucionar. Porque la tendencia global es otra. Entonces, yo no voy a volver a contar lo que dijo la ministra de transporte, pero el país está, entre comillas, resolviendo eso. Esta es la evolución del gasto de infraestructura del país a través de sus diferentes fuentes. Privada, presupuesto de nación, departamento, regalías, fondo de adaptación. El programa de 51 billones de 4G, 2 billones en vías terciarias, 6 billones en aeropuertos estratégicos. Solo les quiero decir una cosa, un mensaje. Esta inversión en aeropuertos, muy importante. En puertos, en autopistas, muy valiosa. Va a ser muy útil para el turismo, muy bueno para Cartagena. Pero la verdad es que no hacemos mucho. Y casi que se pierde el esfuerzo. Si después de todas estas inversiones, los costos logísticos no bajan. Esto no es meramente para el turismo. Tiene que cambiar la estructura de costos del país. Los servicios logísticos y estas inversiones, porque entendemos la queda sobre las vías. Pero así como el gobierno nacional está poniendo mucho para bajar el costo, los tiempos en materia de infraestructura, eso debe y tiene que reflejarse en precios más competitivos para la industria colombiana, para sus factores productivos. Y si no hacemos eso, pues qué bien por lo de turismo, muy importante. Pero las capacidades productivas del país tienen que ver reflejadas con su estructura de costos, porque es una inversión histórica en materia de infraestructura. Una de las quejas es la gestión aduanera. Entonces, la normativa en materia de aduanera le brinda seguridad en operaciones de comercio extranjero, no 67.7%, sí 32.3%. Debo decir que llevamos siete años en el nuevo Estatuto Banero. Le pasó una de esas cosas que parece solo pasar en Colombia. El Estatuto Banero tenía un tema relacionado, además pasó acá en Cartagena, un tema sobre cargue y descargue profundo. En algún momento, parte del cargue y descargue de los barcos afectaba a una pequeña comunidad pesquera aquí en Cartagena. Tocó frenarlo y hacer consulta previa. Y llevamos siete años sin avanzar en ese tema. La buena noticia es que ya saliendo de ese tema y sacándolo podemos avanzar en tres meses se ha avanzado más que en los últimos siete años para sacar un nuevo Estatuto Banero que sea moderno, que tenga un espíritu de razonabilidad frente a trámites y que esté acorde con la globalización que está viviendo la economía colombiana. Entonces, nuevamente le preguntamos a los usuarios y a los prestadores por las instituciones. Le preguntamos a los usuarios y a los prestadores. La DIAN, los usuarios le dan 5.6. Los prestadores, 4.8. Antinarcóticos, 5.8. Usuarios, prestadores, 4.7. La POLFAR, 5.5 usuarios, 4.6 prestadores. INVIMA, 5.6 usuarios, 5.2 prestadores. El ICA, 5.7 usuarios, 5.3 prestadores. Mincomercio, 7 usuarios, 5.7 prestadores. Los usuarios tienden a ser más, quiero decirlo, generosos con las entidades estatales, los prestadores más exigentes. Entonces, un mensaje que les quería dejar era toda esta infraestructura y esta disminución de costos y de operación tiene que llevar también a una disminución del costo logístico. Pero aún haciendo las cosas con buenas intenciones, este es el segundo mensaje. Este segundo mensaje les debería, acá al interior del gremio, lo hemos venido hablando con el doctor Juan Carlos, les debería prender las alarmas. Cuando cogemos la encuesta 2008-2015 y la contrastamos, ¿qué vemos? Bueno, hay un leve aumento en el procesamiento de pedidos y de clientes. Una planeación y reposición de inventarios. Pero probablemente en las tres métricas más importantes, sobre si las empresas toman la decisión de hacer su logística ellas mismas o contratar a un tercero, en lo que es almacenamiento, transporte y distribución y logística de reversa, hay retroceso en la economía colombiana. Menos empresas, menos empresas, están contratando prestadores de servicios logísticos que lo que lo hacían en el 2008. Y esa tendencia es grave para el país y creo que naturalmente preocupante para el gremio. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no aumentamos este proceso de tercerización, si las empresas todas deciden que ellas lo van a hacer ellas mismas, nunca vamos a lograr ni las economías de escala para poder tener operaciones logísticas nacionales, ni vamos a tener la especialización ni la inversión en tecnología que nos va a permitir transformar este sector de logística. Y parte de esto, y creo que es uno de los mensajes, ya más adelante les muestro más detalles, es esto no puede seguir siendo un tema de carga. El mundo ya no es así. No es solo carga, es logística. Y eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Casi que las empresas, los prestadores de servicios logísticos tienen que estar adentro de la empresa y hasta el último punto. No es solo el término de carga y permítanme, les muestro las preocupaciones. Les preguntamos a las empresas, ¿tiene usted operador logístico? Sí, 37.5%. No, 62.5%. Esto es grave. Y los segmentamos también por el tipo de empresa. Claro, las grandes tienen más economías de escala y por ende, digamos, les queda más fácil hacerlo ellas mismas. Grave, por ejemplo, que el éxito lo esté haciendo. Que no haya encontrado a alguien que le prestara los servicios. Grave. Pero más grave aún, lo que pasa con la pequeña y la mediana empresa y la pequeña especialmente. Solo el 27.6% de las pequeñas empresas tercerizan su prestación de servicios logísticos. 64.5% de medianas empresas. Y al mismo tiempo, especialmente en el tema de pequeñas empresas, no solo son las que menos tercerizan, sino las que más gastan en porcentaje de ventas en logística. Y nadie las está atendiendo. Entonces, miremos qué es lo que está pasando frente a los pedidos. 83.8% de los pedidos llegan a tiempo. Significa que más o menos dos de cada diez pedidos llegan tarde. 92.2% de los pedidos llegan completos. Y si vemos qué porcentaje de los pedidos llega a tiempo y completo, 77.3%. Casi uno de cada cuatro pedidos llega o tarde o en completo. Entonces, ahora entremos a ver no solo que sea a tiempo y completo, sino que sea el pedido perfecto. Perfecto. En otras palabras, sin error en documentos, sin daños, sin problemas de calidad, a tiempo y completo, solo el 57.8% de los pedidos en Colombia llegan perfectos. Esto probablemente lo que nos dice es que hay mucho margen de inversión en procesos y en tecnología. Pero la logística tiene dos componentes. Una historia es entre ciudades y otra historia es al interior de la ciudad. Como les dije, Colombia tiene ese reto. No es como la Argentina, que uno saliendo de Buenos Aires atiende casi todo. Calquira, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Armenia, Villavicencio. Entonces, veamos el nivel de utilización vehicular. En lo urbano, los vehículos pequeños utilizan 64.7% de su capacidad de carga. El vehículo turbo, 55.2% y el camión sencillo, 39.1%. Entonces, uno de cada cuatro vehículos pequeños podrían no circular en las ciudades. Y esto tiene varios componentes. Cuando vemos el tema nacional, el camión sencillo, 54.5%, el doble troque, 62.1% y la tractomula de dos troques, 68.8% utiliza su capacidad. Entonces, una tractomula de doble troque en promedio deja de aprovechar 10 toneladas de capacidad diarias. ¿Qué es lo que da la encuesta realmente? Solo el 15.2% de los prestadores de servicios logísticos cuentan con un sistema de cubicaje para el aprovechamiento en el estibado de carga y descarga. Solo el 15.2% de los prestadores de servicios logísticos cuentan con una estrategia de cubicaje de buena planeación. Que algo que es acá es que esto requiere mucha planeación. Planeación de rutas, planeación de empate logístico. Gran parte de la razón por la cual cabe esto no solo es por el tema de estrategia de cubicaje. Muchas veces no hay carga de retorno. Las rutas no están bien diseñadas. Pero si me quieren decirlo, esto es algo que es preocupante. La ministra decía que todo el tiempo le decían que no había capacidad, aunque hay mucha capacidad. Entonces, digamos, la ministra podrá decir mejor que yo si hay mucha o poca, pero el caso puntual es que no aparece. Y cuando le preguntamos el tiempo de espera de consecución de un vehículo, la gran empresa se demora 7.3 horas consiguiendo un vehículo. La mediana 11 horas y la pequeña empresa 8.7 horas en conseguir un vehículo. En promedio, 8.7 horas. En esto, digamos, hay mucha queja frente que cuando el prestador de servicios logísticos llega a la empresa, no tiene la adecuación logística para una buena carga. El cargue se está demorando en pequeñas empresas casi 5 horas y en promedio 4 horas. Tiempo de espera para el cargue. El tiempo de cargue, 2.3 horas en promedio. Olvidándonos del trayecto, como si eso no existiera. Tiempo para el descarte, 3.7 horas. Y tiempo de descargue, 2.4 horas. En total, en promedio en Colombia, estamos perdiendo 21 horas. Del momento que, sin contar el recorrido, olvídense del trayecto. Olvídense del trayecto. 21 horas del proceso de la toma de decisión de la carga simplemente en los trámites de carga y descarga. 21 horas. Y eso nos tiene que hacer pensar cómo estamos nosotros gestionando la carga. Porque si hay suficientes, digamos, esto no debería estar ocurriendo. Y en esto el papel de la tecnología juega un papel muy importante. Muy importante. Y en general, el sector tiene que reflexionar sobre el bajo aprovechamiento de las TIC en los procesos de transporte. Hay una gran oportunidad en este ejercicio. Localización de vehículos. En vehículos, solo el 52.2% del sector utiliza tecnologías en ese ejercicio. En disponibilidad de vehículos, 45.6%. En trazabilidad de la entrega, que es una queja recurrente de los usuarios de servicios logísticos, 44.4%. En la asignación de servicios, tecnología, en el manejo de materiales y almacenes. El 15.2% cuenta con un sistema de cubicaje para el aprovechamiento de carga y descarga en el contenedor. Y 18.6% tienen totalmente integrado sus sistemas de información con los clientes. Este último punto, totalmente integrado, los sistemas de información con los clientes, es el futuro de la logística en el mundo. La logística juega un papel de engranaje total con la producción. Y la información de logística, de una manera u otra, es la que tiene que ir llevando al gerente de la empresa sobre estar bien informado sobre sus decisiones de producción. Entonces, le preguntamos, por un lado a los usuarios, por un lado a los prestadores, si consideran que Colombia es innovadora en logística. Si hay innovación en logística. Los usuarios nos dijeron 4 de 10. Los prestadores nos dijeron 5.4 de 10. Entonces, yo no voy a decir que no hay innovación, claramente sí hay innovación. Algo que puede explicar esta diferencia es que los prestadores, a lo mejor sí están innovando, pero a lo mejor están innovando en aquellos segmentos donde el cliente no lo aprecia tanto. ¿Por qué esta diferencia es significativa? Y 34.1% de las empresas prestadoras de servicios logísticos están tomando acciones para una logística sostenible, que sería la oportunidad para otra conferencia. Pero esto es la historia nacional, ¿no? Y en la historia nacional, en el tema de promedios, de vez en cuando nos perdemos. Hay que tener en cuenta que las regiones de Colombia son diferentes. Para eso hicimos un ejercicio de regionalización del índice. Y estos son los resultados. Esto es Colombia. Caribe, Eje Capetero, Centro Oriente, Pacífico, Centro Sur, Amazonia y El Llano. Cada uno con diferentes puntajes, cada uno con diferentes fortalezas. Empecemos donde estamos. El Caribe. Costo logístico del Caribe, 22% sobre ventas. En gran parte también es porque muchas de las rutas de esta región están por fuera de la región. Pero es casi, en todo, en casi todo, ya voy para allá, es mejor que el resto del país. Consecución de carga de retorno, impresionante. Gestión de contenedores, la mejor del país. ¿En qué se raja el Caribe? Logística urbana. La logística urbana de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. La dificultad de entrar a las ciudades. Sus puntos de acceso, los temas de última milla, hacen que es sólo en esta categoría donde el Caribe está por debajo del promedio nacional. Tiempo de espera y de carga y descarga en esta región, 5.3 horas. Centro Oriente. Bogotá, Los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá. En infraestructura de TICS, la mejor del país. Disponibilidad de plataformas logísticas, excepcional. ¿Retos cuáles son? Uno, movilidad. Este es un tema diferente que es movilidad, los trancones en las ciudades. Y restricciones en la movilidad de carga, especialmente en Bogotá, son muy traumáticas. Una de las buenas noticias para la región Centro Oriente es que en la recién aprobada primera fase de la tercera ola de 4G, que es la vía Bucaramanga-Pamplona, se va a hacer un anillo vial que va a permitir que la carga no tenga que entrar ni a Florida Blanca, ni a Bucaramanga, no tiene que dar la vuelta por Girón, sino de una sala directa para Pamplona. El costo logístico de esta región es 14.93, tiempo de carga y descarga 3.8 horas. Eje Cafetero y Antioquia, probablemente la región más avanzada en plataformas logísticas. Costo logístico es tan solo 12.4% de ventas. El tiempo de carga y descarga 2.9 horas. La calidad de la infraestructura, la calidad de la infraestructura TIC, la seguridad, hace eso una región muy importante. Los retos que tiene están parecidos. Consecución de carga de retorno y gestión de contenedores. Eje Cafetero y Antioquia son principalmente, es una región, entre comillas, exportadora al resto del país. Produce muchas cosas, importa muy pocas. Por eso tiene reto en carga de retorno, va de allá, deja, pero no tiene que traer. Y no hay suficientes contenedores. Conseguir los contenedores en esta región es difícil, es uno de los retos que tiene. El Pacífico colombiano, costo logístico 12.33%. En esta región hay una diferencia entre lo que es Buenaventura y todo lo demás, obviamente. Pero acá los retos grandes son calidad de infraestructura, infraestructura y comunicaciones de TIC y el tema de seguridad. Disponibilidad de plataformas logísticas y gestión de contenedores acá en esta región es especialmente valioso. Donde tenemos retos, región centro-sur, costo logístico 18.8% sobre ventas, tiempo de carga y descarga de 2.7 horas. Retos grandes, seguridad, disponibilidad de plataformas logísticas, logística urbana. Ahora, permítanme, hago dos reflexiones. Una, que sé que la ministra está muy pendiente de esto. En casi todas las regiones, la logística nocturna tiene mucho espacio de mejora. En casi todas las regiones. Pero en esta región también muestra un poco la historia de los retos que tenemos que tener en la industria. Esto es algo que el gobierno nacional no les puede ordenar hacer. Requiere de gente visionaria y pioneros del sector que entiendan esto. Una de las quejas de los... Antes de pasar al llano. Una de las quejas de los usuarios es que o no hay suficientes alianzas o la industria está lista para tener un proceso de consolidación de que no hay propiamente una cobertura nacional. Y de que está todo muy basado en Bogotá. Digamos, en esta ruta es que es muy marcado, pero por ejemplo, si yo estoy en Florencia, una persona me lleva a Neiva y otra de Neiva me lleva a Ibagué y Ibagué me llevan a Bogotá. Cuatro empresas diferentes. Yo creo que eso es algo que la industria tiene que reflexionar y le digo, el gobierno no les puede decir. Simplemente es algo que nos dicen los clientes. Es algo para reflexionar. Eso se puede hacer a través de alianzas, pero deberíamos ser capaces de mandar todo de Bucaramanga a Cali sin tener que pasar por Bogotá y ojalá o con la misma empresa o con una alianza entre las mismas. En el llano sí tenemos un reto muy grande de costo logístico, 21%. No hay consecución de carga de retorno, disponibilidad de plataformas logísticas no existe, no hay centros de consolidación ni gestión de contenedores. Para la región que tiene mayor potencial agropecuario del país, tener y estar rajado en casi todas las métricas de logística es preocupante. ¿Qué es lo que pasa en esta región? Acá lo que nos contaron los usuarios fue los petroleros. Los petroleros pueden pagar carga a unos niveles que el sector agropecuario y el sector comercio no son capaces. Los oleoductos de esta región están copados, la gente está sacando el petróleo a través de camiones. Y el tema logístico es central para poder y en sí hay retos de infraestructura fuera del meta, a pesar de que ahorita hay unas obras muy importantes, Bichada y otros departamentos tienen retos inmensos. Bueno, unas reflexiones finales y una invitación, varias invitaciones. Big Data, Open Data, Big Data. Esta encuesta, pasaron siete años desde que se hicieron en el 2008, que la volvimos a hacer en el 2015. Es un trabajo dispendioso, pero creo que da una información útil. Como decía Natalia, lo que no se mide es como si no existiera. Una invitación que les queremos hacer a todos ustedes, y que yo hablaba con el director de Colfecar, es, vamos a hacer un ejercicio de Big Data. Nos gustaría que todos ustedes, todas sus empresas, participaran, obviamente, con el Avias Data y con la unanimidad, y nos ayudaran a alimentar una encuesta permanente de tiempo real. Y que esta información esté disponible a cualquier empresa, cualquier ciudadano, cualquier persona que crea, que pueda optimizar este sistema en todo el país. Y esperamos poder contar con ustedes como prestadores de servicios logísticos. Los usuarios están muy entusiasmados. Y contar con la información, con todos los temas. Y me gustaría también invitarlos. Este tema de la logística es complejo. La ministra de Transporte, pues, viene avanzando con un plan de obras muy importante. Pero, le repito, mientras Perú, Chile, Brasil, tienen dos días de espera en aduanas, Colombia tiene cinco días. No es solo un tema en las carreteras. ¿Sí? Acá hay que hablar.